Formen una fila, acá, a lo largo. Ahí, atrás de esa línea. Ahora, quiero que pasen para este lado los que alguna vez los tildaron de freaks. Nerds, estudiosos, demás, tragas, como se diga. Los que alguna vez fueron juzgados por sus... creencias religiosas. Por sus elecciones sexuales. Los que fueron juzgados por su ascendencia. Por cómo se visten. A los que alguna vez les dijeron que eran mufa. Los que sufrieron por amor, por ser demasiado románticos, quizás. Sensibles. Bueno, parece que gané, ¿no? ¿Qué ganaste? Y no ser un maricón, como todo es esto. Te voy a contar lo que ganaron tus compañeros. Presta atención. Me gustaría que nos tomemos un minuto para mirarnos a la cara a todos los que pasaron. Mirar a quien tienen al lado. Y que reconozcamos que todos, en algún momento, porque alguien nos dijo algo o por cosas que pensamos solos, sufrimos. Nos sentimos juzgados. Y me gustaría que, aunque más no sea solo por este momento, nos sintiéramos un poco menos solos. Al final parece que el raro sos vos. ¿No? Pero tenés una elección. Quedarte ahí parado, solo, con tus prejuicios. O soltarlos y avanzar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?